¿Sabías que están vulnerando la seguridad aérea? Primero nos presentamos. Somos la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina y todas las personas que formamos este grupo de trabajadores, reparamos y mantenemos aviones. Estudiamos en colegios técnicos durante 7 años y cuando nos recibimos, el ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, nos da una licencia para ejercer la profesión. Una vez al año, nos sometemos a exámenes psicofísicos en el INMAE, Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Para reparar y mantener aviones, nos capacitamos a través de cursos de las aeronaves y sus sistemas, porque la industria se moderniza y los procedimientos se actualizan año a año. Cada trabajo que realizamos lleva nuestro sello, que está avalado por nuestra licencia. Somos responsables de nuestro trabajo. Con este método, se logró que Argentina esté entre los estándares más altos de seguridad aérea en el mundo. Pero todo esto va a cambiar para mal a partir del año 2019. El actual gobierno diseñó una norma que dice que cualquier persona sin formación aeronáutica puede hacer este trabajo. Un trabajo muy complejo, por cierto. En la actualidad, la autoridad exige que los talleres tengan la habilitación, instrumentos y equipamiento necesario para hacer el mantenimiento de las aeronaves y el técnico debe tener su licencia correspondiente y cursos de las aeronaves. La nueva norma dice que esto ya no es necesario, que se puede hacer en cualquier aeropuerto por personal sin licencia ni formación. Seguro si viajás o viajaste en avión, ves a técnicos como estos asistiendo a las aeronaves antes y después de cada vuelo. Bueno, con los cambios que están proponiendo, la revisión no se haría más. Sería algo así como irse de viaje en auto y agarrar la ruta. Siempre es recomendable ver cómo está el estado de tus ruedas, medir el agua y el aceite. Sería como salir a la ruta sin revisar nada antes de emprender el viaje. Compartí el video. Ayudemos a tener siempre la mejor seguridad aérea. ¡Gracias!